En esta sección vamos a terminar el diseño de nuestro formulario de productos. Teníamos ya estructurada nuestra pantalla principal y lo que vamos a hacer es agregar más opciones. Dentro de donde tengo la lista, sobre la página 1, voy a agregar un panel. Este panel lo voy a alinear a la parte superior. Y le voy a dar en el anchors 12 arriba y 12 a los costados. También lo voy a achicar a un tamaño, le voy a quitar el borde, el título, perdón. El color va a ser en un color grisáceo. Aquí voy a usar un color personalizado. Bien, le vamos a poner que el borde en 3D no esté. Le vamos a poner que el borde sea simple. El tamaño va a ser de 20, 30 mejor. Bien, y se va a llamar panel títulos. Voy a tomar el grid y voy a manejar los anchos. Donde voy a poner 12 a la página 1, 12 a la página 1 y arriba va a ir 0 porque va a ir a títulos. De esta forma ya tengo centrado el formulario. En los títulos voy a tomar un label. Voy a tomar 2, 3, 4 labels. El primero va a decir ID. El segundo va a decir Producto. El tercero va a decir Stock. Y el último va a decir Precio Venta. Voy a tomar el primero y lo voy a alinear a la izquierda. Voy a quitarle el autosize y lo voy a agrandar un poco. Y el justificado lo voy a poner en el centro. Voy a tomar Precio de Venta. Y lo voy a alinear a la derecha. Bien, voy a agrandar un poco. Debo quitar el autosize. Y lo voy a alinear al centro. Voy a tomar el Stock. Quito el autosize y lo voy a alinear a la derecha. De tipo centrado. Quito el autosize. Y lo extiendo un poco más. Entonces voy a tener cuánto vale mi producto. Cuántos productos tengo. Y el de productos. Alineado al centro. Y lo voy a poner como cliente. Para que ocupe todo el tamaño. Ahora puedo tomar el panel de títulos. Y achicarlo un poquito más. Vamos a poner un 20. Un 25. Bien, un 24. En mi formulario. Perdón. En mi String Grid. Le vamos a cambiar el nombre. Y se va a llamar SG Productos. Y le vamos a habilitar en la parte de columnas. Vamos a buscar arriba. Column Compt. Aquí le vamos a poner que se van a hacer cuatro columnas. Vamos a buscar la parte de Fixed Calls. La vamos a poner en cero. Porque no vamos a usar el título dentro del grid. En cero. Le voy a poner Flat para que no resalte. Lo que puedo hacer es. Con el color intercalado. El color de alternancia. Ponerle. Vamos a elegir un gris. Bien clarito. Entonces me queda una celda intercalada. Tiene que ser un poco más clara. Aquí. 2.40 2.40 2.40 Para que quede bien suavecito. Muy bien. Eso está. Vamos a la parte de opciones. De mi String Grid. Y voy a buscar. Primero. De las opciones. Un Row Select. Esto es para. Cuando clico en alguna celda. Se pinta. Toda mi fila. Y. Vamos a ver. Bien. El resto lo vamos a dejar ahí. Vamos a buscar. Arriba del nombre. Como reacciona. Ante el mouse. Si yo muevo la de arriba. El mouse. Se va a seleccionar. La de abajo. La de abajo. La de arriba. Entonces le voy a decir que. En lugar de mover por fila. Me mueva por grisa. Esto ya lo van a ver cuando tengamos. Los datos. Ahora me toca las columnas. Voy a buscar. Voy a buscar. Voy a buscar. Voy a buscar. Bien. Acá. Columnas. Vamos a agregar las cuatro columnas. Donde la primera. Va a tener un tamaño de 100. Vamos a poner 80. Donde vamos a elegir la segunda. La última. Vamos a poner 140. Vamos a poner 140. La de stock. Le vamos a poner 110. Y vamos a ir agrandando. La de nombre. Bien. De forma tal. Voy a esconder acá para que se vea bien. De forma tal que nos ocupe todo. Lo que puedo hacer es tomar la de stock. Es. 130. Y voy a tomar la última en. 200. 190. Bien. Algo que podemos hacer es con los títulos. Cambiarle el nombre para saber. Con qué estoy trabajando. El ID. El título es el producto. El que le sigue es el stock. Y al que le sigue es el precio. De esta forma cuando mire mi tabla. Voy a ver qué es lo que estoy haciendo. Vamos a achicar un poco el precio. 180. Y voy a seleccionar acá en. La parte de scroll bars. Que me diga la vertical solamente. Bien. Voy a ejecutar para ver cómo se ve. Abro productos. Y tengo ya mi. Scroll bars. Ahora me faltaría. Ordenar acá. Acá tengo más o menos medio ordenado. Dejo el espacio para la foto. Aquí al costado. Para cuando la trabajemos. Para terminar de ordenar esto. Lo que vamos a hacer es. La página 2. Voy a buscar. Un label. Y lo voy a colocar en la parte de arriba. Lo voy a alinear. Voy a poner. Perdón. Voy a tomar el anchos. Mejor. Lo voy a dejar al medio del toolbar. Que arranque en 12. Desde el toolbar. Esto va a decir datos del producto Y lo que necesito es agrandar esto un poco más Así que le vamos a poner de tamaño Probemos con 13 Bien, creo que un poco más grande también iría bien Vamos a poner 18 Perfecto Lo último que vamos a hacer con esto es Seleccionar uno de los edits Y vamos a buscar una opción que se llama Tab Order El Tab Order tiene que ver con Saltar de un lugar a otro cuando yo presiono la tecla Tab Si yo estoy en código y presiono la tecla Tab Me gustaría que el cursor se posicionara en nombre Y de esa forma darle un sentido o un orden Así que lo que voy a hacer es junto al Tab Order Presionar los tres puntos Y aquí yo puedo ordenar qué botón tiene preferencia La primer preferencia la tiene el panel Que lo vamos a mandar al fondo del todo Para que primero arranque por código El segundo elemento que tengo es el nombre Así que lo selecciono y aquí lo puedo subir para arriba Que siga presentación Que siga detalle Que siga stock Que siga venta No, tiene que seguir compra Este es el de la foto Por ahora lo vamos a dejar ahí Y después salto al toolbar Y en el toolbar primero me va a elegir el guardar Y después el cancelar Y aquí le voy a decir recursivamente ¿Qué es esto? Cuando se muestra esta pantalla Mi cursor va a estar acá Entonces yo aprieto Tab Voy a saltar a nombre Voy a saltar a presentación Y así hasta llegar al fondo Cuando llego al fondo Si activo recursivamente Vuelvo a comenzar en la parte de arriba Esto sería hacerlo recursivamente Vamos a probar esto Bien, si yo entro Mi cursor está aquí Si yo presiono Tab Salto Y le voy dando un orden Estoy en el botón Que lo puedo presionar Y vuelvo a dar toda la vuelta Si no fuera recursivo Cuando llego al botón de cancelar Automáticamente termina Lo último que nos está faltando Va a ser escribir Nuestro primer código En este formulario Así que me voy a ir A la parte de código Voy a buscar En la parte superior Y voy a escribir Un procedimiento Y le vamos a llamar Limpiar Control Shift C Y vamos a poner Limpiar edición Aquí que vamos a hacer Vamos a elegir El EDT Código Y le vamos a dar Clear El EDT Nombre Y le vamos a dar Clear El EDT Que más me sigue Presentación Clear EDT Me falta Detalle El EDT Stock El EDT Compra También lo vamos a limpiar EDT Venta También le vamos a dar Clear ¿Cuál es la intención De esta? Si yo estoy Ejecutando mi aplicación Y estoy Manejando los datos De la edición Del formulario Cuando vuelvo A mi lista principal Los casilleros No se borran Tengo habilitado El botón de agregar Que me lleva a la vista Y el de cancelar Vuelve Si yo agrego Algún dato aquí Cuando cancelo Y vuelvo a entrar Mis datos todavía Están puestos Entonces Este procedimiento Es para limpiar Ese formulario Ahora lo que voy a hacer Es En el formulario En el botón de cancelar Donde Cancelo Y vuelvo al formulario Principal Después que vuelvo Al formulario principal Voy a limpiar Mi formulario En el botón agregar También Como Estoy En el botón agregar Estoy yendo A editar Mi formulario También tiene que estar limpio Entonces aquí Voy a limpiar Con anterioridad ¿Cuál es la intención De esta? Es mantener Limpio Mi formulario Para evitar Confusiones Con el usuario Vamos a hacer Una última prueba Voy a abrir Mi formulario De productos Voy a agregar Cargo algunos datos No importa Cuáles son Y presten atención Que el edit 8 No estaba incluido Porque esto Lo vamos a manejar Distinto con la foto Si yo presiono Cancelar Y vuelvo a agregar Mis datos Están vacíos Y el que no está Que es el de la foto Este si queda lleno Es asegurarnos De que Por error El usuario No maneje Algunos datos Que no corresponden Hasta aquí Dejamos por ahora Los espero La próxima clase Gracias por ver Gracias.